Bueno, yo soy Lucas, yo soy centero, soy sueco, soy estudiante de Elisa, igual que Oscar aquí. I love you, Lucas! Lucas está fuego! Lucas, qué clase crazy tú eres! Wait, 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 one second, one second, one second. ¡Vamos! Bueno, la canción se llama... Todos quieren morirse, pero nadie... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!